¿Cómo andás? ¿Sabés que hay una duda que la gente, especialmente los que tienen home studio, los que quieren hacerse una sala de ensayo, suelen tener y suele haber mucho bla bla por acá y por allá en redes sociales se comentan cosas y mucha de esta información es errónea. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay una creencia generalizada que dice que cuando vos pones paneles acústicos, ¿sabés a los que me refiero? Tenés los paneles acústicos que son de tela, rellenos, tenés personas que ponen a paneles acústicos que son en formato cuadrado o rectangular de goma espuma. ¿Los ubicas? ¿Los que tienen picos o cosas por el estilo? Bueno, todos saben de qué tipo de panel acústico estoy hablando y mucha gente cree que estos paneles te sirven para parar el sonido. Es decir, que si tenés un vecino, dos, tres, la cantidad de vecinos que sean, no vengan con la escopeta a reventarte un tiro después de que hayas tocado un rato. Así que me parece que esta duda la podemos aclarar hoy sí, en Respuestas en un minuto. La respuesta en este caso es bastante simple. No. Espero que este video te haya resultado útil. ¡Eh, eh! No seas sortivo, explica algo más. Bueno. Lo que me resulta muy importante que entiendas en esta ocasión es que todos estos paneles acústicos que son de goma espuma, que son de tela, rellenos, no te van a servir para parar el sonido. Sí te van a servir para parar las reflexiones. Es decir, vas a tener mucha menos cámara, mucho menos reverb si querés en el ambiente. Vas a tener también un poco atenuadas las frecuencias medias y agudas, lo cual te va a permitir lograr sonidos menos estridentes. Esto te va a balancear el sonido en toda tu sala. Pero recordá que el sonido va a viajar por el aire y por las vibraciones especialmente. El sonido que más viaja son las frecuencias graves que te hacen vibrar toda la estructura. Entonces recorren más distancia, no solamente por lo que recorre el sonido, sino que también por la vibración de la estructura. Es decir, no solamente por las paredes, sino también por el techo y por el piso. ¿Querés controlar frecuencias medias, frecuencias agudas para que nada suene muy estridente o desbalanceado? Estos paneles acústicos van a servir perfectamente. Ahora, cuando lo que querés controlar son los graves para que no vibre toda la estructura, el sonido no viaje tanto y el vecino no te quiera matar de un escopetazo, lo que tenés que hacer es recurrir a acústica profesional para engrosar paredes, crear masa, dar más espacio, más aire y de esta forma desacoplarte completamente de la estructura y así no molestar a nadie. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.